¿Cómo están? Es difícil combinar esas dos partes, la personal y lo profesional, y creo que sin lugar a dudas el Conejo Pérez es una de las personas que será recordada por todos dentro y fuera del terreno de juego. Y ahora sí que se nos metió un conejito al ojito, ¿no? Robando hasta lágrimas externas por ahí de esa emotiva despedida. De hecho, no sé. Habíamos estado acostumbrados a verlo en Santos, que era un referente total para el equipo. Me parece que lo ha sido bastante bien. De regreso en la jugada y como ya es toda, toda una tradición, es momento de repasar la actividad de los toros de este domingo. Así la actividad de los toros, pero ahora vamos con más información de la fiesta brava.